Sí, eso es después de muchos ISIS, ¿no? Si todos los otros partidos que antes ya le habían dado apoyo a la investidura de Pedro Sánchez lo reeditan, que podría ser, en ese caso sí, Junts, sería decisivo al menos desde la abstención para poder investir un gobierno o reeditar este gobierno de coalición o al menos cualquier opción que proponga Pedro Sánchez. Las barreras, sin embargo, son muchas. La primera es la herida reciente de las municipales en la que el PSOE y el PP pactaron, digamos, para sacarle la alcaldía al candidato de Junts e investir a un candidato socialista, esa es la primera. Luego, las líneas rojas de Junts son muy difíciles para el PSOE, ¿no? El primero es la organización de un referendo de autodeterminación en Cataluña, algo que el PSOE ve absolutamente lejano dentro de sus posibilidades. Y, por supuesto, también la amnistía de los políticos que siguen en procesos judiciales a raíz del referendo de autodeterminación que se organizó en 2017, considerado ilegal por el gobierno y la justicia españolas. Y, en ese sentido, especialmente importante la figura de Carles Puigdamont, que es el presidente de Junts, que ya ha dicho que no van a investir a Sánchez, que sigue, de hecho, en Waterloo, Bélgica, donde está desde 2017 exiliado o prófugo, según quien lo diga, y que acaba de recibir otra vez la solicitud, bueno, la noticia, digamos, de que la Fiscalía ha solicitado al juez una nueva orden de búsqueda y captura internacional en un giro de guión que parece realmente hecho por unos guionistas con mucha ironía. En este sentido, Puigdemont dice, si quieren, algún día te despiertas siendo decisivo para el gobierno español y al otro día España ordena tu arresto. ¡Gracias!